El Colegio Dominico Santo Tomás de Aquino de Santa Ana llevó a cabo por segundo año consecutivo la Feria de Geografía, en donde los estudiantes dieron a conocer diferentes países. ¿Qué consiste en que los estudiantes desarrollen una feria geográfica? En esta actividad, los alumnos pusieron de manifiesto su creatividad y entusiasmo para decorar las aulas y representar las naciones por medio de vestimentas, degustación de comidas y bebidas. Mi grado, primer año, representa el país Grecia. Como objetivo principal de esta Feria de Geografía tenemos conocer más acerca de cultura, religión, detalles geográficos, economía y política de diversos países. Mi mamá especialmente y mi papá me han apoyado trayendo los materiales que hemos ocupado para poder hacer los diferentes murales y todo eso, los globos, las decoraciones y todo eso. Es una actividad muy bonita ya que nos da a conocer más sobre los países y sobre sus culturas, tradiciones y nos ayuda mucho para la materia de sociales, también para el conocimiento. Entre los países representados se encontraban México, Catar, Reino Unido, Grecia, entre otros. Con imágenes de Miguel Castillo, Enrique Perdomo, Punto Noticias.